Esta semana, el BOJA ha publicado la convocatoria de dos líneas de subvenciones a microempresas, pequeñas y medianas empresas, para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales en Andalucía. El objeto de estas subvenciones es ayudar a las pymes para la realización de actividades y proyectos de mejora en materia de prevención de riesgos laborales, que incluyan inversiones en equipos y maquinaria, línea 1, así como los gastos de asistencia técnica prestada por entidades especializadas, línea 2, en prevención de riesgos laborales estrictamente necesarios para la realización de los mismos, que cumpliendo los requisitos establecidos en las citadas bases reguladoras, contribuyan con la reducción de la siniestralidad y con la mejora de las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo de Andalucía. La convocatoria establece 50 actividades a través de sus códigos CNAE que pueden ser beneficiarias de estas ayudas, así como siete tipos de proyectos prioritarios que pueden ser subvencionados en cuantías mínimas de 1.500 euros la línea 1 y 1.200 la línea 2, y como máximo hasta 15.000 euros línea 1 y 12.000 euros línea 2, siempre que no se supere el 75% del costo del proyecto por el que se solicita la subvención. El plazo para solicitar estas ayudas permanecerá abierto hasta el 21 de julio.